Nos encontramos en el municipio de Tixcocop. El día de hoy, como usted puede ver en nuestras imágenes, estamos en la feria del panucho y la bola de queso. Organizada por el ayuntamiento de este municipio, que preside el alcalde Fabián Rivera Frías. En el evento participaron las personas y comerciantes de la región y le gustaron su producto a los visitantes que se dieron cita. Nuestra administración 2021-2024, encabezada por Rivera Frías, sigue poniendo en alto el nombre del municipio de Tixcocop.